Una mañana, un lunes, estábamos en la Recreativa, grabando, estábamos haciendo unos sketch, y siempre en algún momento aparecía Jimmy, Hernando estaba un poco disfónico, y entonces, estábamos ahí cuando de pronto irrumpió Jimmy así, entonces Jimmy, Hernando le dijo, silencio, entonces Jimmy, él era muy nervioso, entonces se quedó así, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, entonces dijo, no, que estamos grabando, dijo Hernando, Ah, y le dice Jimmy, ¿y cómo va?, y luego pues, va bien todo, todo chévere, le contestó Hernando, entonces él queda mirando Jimmy y le dice a Hernando, Oye, ¿y por qué hablamos así?, dice, yo no sé tú, pero yo estoy enfermo. Gracias.